¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días. Qué gusto volverlos a encontrar, estimadas y estimados estudiantes del primer y segundo grado de secundaria. Tenemos grandes desafíos matemáticos para este año académico 2021. Me siento muy contento en este nuevo programa de Aprendo en Casa Radio. Les deseo muchos éxitos en nuestras actividades de hoy. Así mismo, estimadas y estimados estudiantes, en este nuevo escenario donde la pandemia no ha desaparecido todavía, les recomiendo seguir cumpliendo con nuestras medidas de bioseguridad y guardando el distanciamiento social por el bien de nuestra salud y la de todas las personas que amamos. ¡Ah! Y no olviden practicar deporte en algún espacio de su hogar. Bueno, estimadas y estimados estudiantes, ¿de qué se trató el programa 1 de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica? ¡Espero su respuesta! ¡Muy bien! Estoy seguro de que todos recordaron que en el primer programa conocieron la experiencia de aprendizaje a desarrollar. Plantearon su meta a lograr. Y también, deliberaron sobre la importancia de la participación de nuestras familias y los pobladores de nuestro entorno más cercano sobre el proceso electoral 2021. ¡Bien, chicas y chicos! Recuerden que nuestro gran reto es averiguar cuál es el nivel de participación democrática de los pobladores de nuestra comunidad en el proceso electoral 2021, que nos permita reflexionar en familia. Y se preguntarán, ¿cómo la matemática ayudará y aportará para lograrlo? Ah, recuerden, estudiantes, nuestro producto al finalizar será realizar conclusiones sobre el nivel de participación ciudadana, democrática e informada de su familia y los vecinos de su entorno sobre el proceso electoral 2021. ¡Bien, estimadas y estimados estudiantes! En la actividad de hoy, vamos a realizar la interpretación de datos sobre el nivel de participación de su familia y pobladores de su entorno. A partir del recojo de datos, organizar e interpretar en tablas de frecuencia sobre el nivel de participación. Luego, reflexionar en familia. Y desarrollaremos nuestra actividad de la siguiente manera. Recordaremos aprendizajes que nos ayudarán a lo largo del recorrido de nuestra actividad. Para ello, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué es una población y una muestra? ¿Qué es una variable estadística? ¿Qué es una tabla de frecuencias y para qué sirve? Y por último, ¿por qué es importante que nuestras familias y vecinos se involucren en el proceso electoral 2021? ¡Qué interesante! Hemos recibido el llamado a la radio de nuestro estudiante Pedro del Cerfa Secundario San Antonio, de la región Ayacucho, y de nuestra estudiante Fátima, del Cerfa Santa Marta, de la cálida región de Tarapoto, San Martín. Recibámoslos con un fuerte aplauso porque van a participar de esta actividad. ¡Bien, chicos! Respondamos a la primera interrogante. Pedro, ¿podrías responder? ¡Claro, profesor! Una población es el conjunto o la totalidad de elementos sobre los que se investiga. Una muestra es un subconjunto de elementos que se selecciona previamente de una población para realizar un estudio. ¡Muy bien! Ahora, Fátima, ¿puedes darnos un ejemplo? Por supuesto, profesor. En mi comunidad, en total somos 300 personas. Eso vendría a ser la población. De ahí, solo tomaría a 15 personas que son mis vecinos cercanos para mi estudio. Eso vendría a ser mi muestra. ¡Muy bien, Fátima! ¿Puedes repetirlo para que todos los estudiantes te puedan escuchar y comprender? ¡Claro! En mi comunidad, en total somos 300 personas. Eso vendría a ser la población. De ahí, solo tomaría a 15 personas que son mis vecinos cercanos para mi estudio. Eso vendría a ser mi muestra. ¡Genial, Fátima! Pedro, ¿podrías responder la segunda pregunta referida a lo que es una variable estadística? Ustedes, estudiantes que están en sus casas, participen ayudando a nuestro compañero Pedro. Sí, profesor. Una variable estadística es la característica de los individuos a estudiar o investigar. Y puede tomar distintas modalidades o valores. Y también puede ser cuantitativa de tipo discreta. Por ejemplo, número de hijos o número de hermanos, etc. Y también continua. Por ejemplo, peso, estatura, etc. La otra clase es cualitativa, de tipo nominal. Es una cualidad que no admite un orden. Por ejemplo, estado civil, religión, etc. Y también de tipo ordinal. Es una cualidad que sí admite un orden jerárquico. Por ejemplo, nivel socioeconómico, orden de mérito, etc. Muy bien. Te felicito, Pedro. Gracias, profesor. Fátima, ¿podrías responder la tercera pregunta? ¿Qué es una tabla de frecuencias y para qué sirve? Claro que sí, profesor. Una tabla de frecuencias es una herramienta estadística. Y sirve para ordenar los datos en forma de números las veces que se repite. Y esto nos permite generar nueva información al interpretarlas. Recordemos que es nuestra meta llegar hasta aquí. Gracias, Fátima. Estimadas y estimados estudiantes, ¿qué gran ayuda nos están ofreciendo Fátima y Pedro hoy? Por último, chicas y chicos, ¿quién se anima a responder la última pregunta? ¿Por qué es importante que nuestras familias y vecinos se involucren en el proceso electoral 2021? Yo, profesor. Amigos, mi punto de vista es que todos nuestros familiares, hermanos, nuestros mentores en la comunidad, sean más unidos y estén enterados de las propuestas de los candidatos. Y voten responsablemente y no voten por votar. Buena reflexión, Pedro. Y así, chicas y chicos, hemos llegado a esta primera parte del programa. Les invito a que me sigan acompañando. Ahora veremos un breve caso que nos ha traído su compañera Fátima. Adelante. Gracias, profesor. Un sábado, acompañé a mi mamá Antonia a realizar compras al mercado del Centro Comunal. Nos encontramos con mi profesora Brenda, de matemática, que muy cordialmente nos saludó respetando el distanciamiento social y luego le preguntó a mi mamá. Señora Antonia, ¿ya está lista para votar en las elecciones que se aproximan? Mi mamá, muy preocupada, le respondió de esta manera. No, profesora. No sé si voy a participar. La verdad, no sé por quién voy a votar. No sé ni cuántos ni cuáles son los candidatos que se lanzan. Esa respuesta me motivó a preguntarle a mi maestra Brenda qué son las elecciones. Y mi maestra me respondió. Las elecciones son un hecho importante. Es la oportunidad donde los ciudadanos como tu mamá y yo podemos ejercer un voto democrático para escoger a la siguiente persona que nos va a gobernar. Luego, camino a nuestra casa, le pregunté a mi mamá. Si las elecciones son un hecho importante, ¿por qué no escucho a mi papá, a mis hermanos o a ti hablando del tema? Ni siquiera nuestros vecinos hablan de las elecciones. A lo que mi mamá respondió. No, hija, no es un tema importante. Y en varias elecciones no hemos participado. Ni nuestros vecinos como los Vázquez o los Quispe. Pero creo que votaré por alguien. Profesor, eso me motivó a investigar y buscar por qué muchos adultos no le prestan atención a las elecciones 2021. Pero no sé cómo hacerlo. Estimadas y estimados compañeros que me escuchan en la radio, ayudemos a nuestra amiga Fátima. Claro. ¿Qué les parece si aplicamos una encuesta para saber el nivel de participación de sus familiares y vecinos? Profesor, ¿qué es una encuesta? Pedro, seguro que tus compañeros que nos están escuchando con atención también tienen esa inquietud. Muy bien. Recibimos un mensaje de nuestra amiga Rosita del Colegio Guaguaín de Chachapoyas, Amazonas. Veamos qué nos dice. Una encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. Y una de las características importantes es tener claro el objetivo de la encuesta. Sobre qué datos se desea recoger información y para qué recopilarlos. Gracias, Rosita, por tu participación y tu aporte. Fátima, con la aclaración de Rosita, ¿cuál sería nuestro tema de investigación? Profesor, plantearía mi investigación a través de un cuestionario relacionado con la siguiente pregunta. ¿Cómo consideras tu nivel de participación en el proceso electoral 2021? Sería ese el tema de investigación. Bien, Fátima. Ahora, Pedro, ¿cuál sería la variable estadística? Sería el nivel de participación y es una variable cualitativa. Sus categorías o cualidades serían las siguientes. Muy importante. Poco importante. No es importante. Bien, estimadas y estimados estudiantes. Hemos definido algunos conceptos básicos. Se ha identificado el objeto de estudio y se han planteado las categorías o cualidades de nuestra variable. Ahora, vamos a ayudar a Fátima a aplicar su encuesta. Para ello, tomen una hoja de su cuaderno y en la parte superior colocan el tema de estudio remarcando la variable estadística, nivel de participación. Plantearemos la siguiente pregunta. ¿Cómo consideras tu nivel de participación en el proceso electoral 2021? Seguido de sus categorías o sus cualidades, que son muy importante, poco importante, no es importante. Y en cada una de las categorías colocamos un cuadrito para que puedan marcar con una X. Estimadas y estimados estudiantes, en casa, con ayuda de mamá, papá o algún familiar, vayan elaborando sus encuestas. Bien, Fátima. Tú encuestas a tus familiares, que son cinco personas, y Pedro te ayudará con tus vecinos de al lado, guardando el distanciamiento social y las medidas de seguridad. En las familias Quispe y Vázquez, que son sus vecinos más cercanos, son diez personas las que votan. Luego, recopilarán todas sus encuestas. Bien, estudiantes. Ahora tendrán que recopilar y contar datos a partir de la aplicación de la encuesta, empleando un procedimiento adecuado. Entonces, manos a la obra, Fátima y Pedro. Organicemos los datos obtenidos en una tabla de frecuencia de cuatro columnas y cinco filas. Profesor, en la primera columna, en la parte superior, voy a colocar la variable estadística y debajo a las categorías o las cualidades. ¿Está bien? ¡Claro que sí, Pedro! Dime, ¿tendrán algún orden? ¿Qué opinan ustedes, estimados estudiantes? ¡Vamos! Pueden participar dialogando con algún familiar que les acompaña. Pedro y Fátima, hemos recibido un mensaje de María, estudiante del CERFA Catacaos de la región de Piura. Y dice, es una variable de clase cualitativa de tipo ordinal y tiene un orden. Hice diferencia de la de tipo nominal, que no requiere un orden. ¡Qué interesante respuesta! ¡Gracias, María! Y saludos a tu comunidad de palo parado. ¡Bien, Pedro! ¿Cómo quedó nuestra primera columna? Profesor, la parte superior de la primera columna de la tabla quedó así, variable. ¿Cómo consideras tu nivel de participación en el proceso electoral 2021? Y en la parte inferior, sus categorías, que son las opciones de respuesta. Muy importante, poco importante, no es importante. Fátima, y en la segunda columna, ¿qué consideraste? Profesor, voy a considerar en la parte superior la palabra conteo. Y en la parte inferior, se irán completando los casilleros con palitos, que representan el conteo de votos o respuestas. Y en la tercera columna, en la parte superior, he considerado la frecuencia absoluta que se representa con fi. Y en la parte inferior de los casilleros, se irá registrando el número de veces según el conteo. Entonces, estimados amigos, tal como lo ha compartido Fátima, la tabla quedaría de la siguiente manera. En la primera columna, se consideran las variables. En la segunda columna, el conteo con palitos. Y en la tercera columna, la frecuencia absoluta con números. Bien. Estimadas y estimados estudiantes que están escuchando atentamente del otro lado de la radio. Llegó el momento de organizar los datos recogidos por Fátima y Pedro en una tabla de frecuencias. Recordemos que Fátima debía encuestar a cinco integrantes de su familia. Y Pedro a diez vecinos de las familias Quispe y Vásquez. En total, son quince los encuestados. Para realizar el conteo, juntamos las quince encuestas y empezamos a registrar los datos de cada una según las respuestas emitidas. Y vamos colocando un palito en la columna que corresponde al conteo y en la fila que corresponde a la categoría. Fátima, ¿cuántos conteos realizaste en cada categoría? En la categoría muy importante, conté siete palitos. En la categoría poco importante, conté tres palitos. Y en la categoría no es importante, conté cinco palitos. Y lo represento con palitos. Pedro, ahora coméntanos cómo quedaron los datos en la columna de la frecuencia absoluta. En la categoría muy importante, se registró el número siete, que equivale a los siete palitos del conteo. En la categoría poco importante, registré el número tres, equivalente a los tres palitos del conteo. Y en la categoría no es importante, registré el número cinco, equivalente a los cinco palitos del conteo. Ahora, sumo los datos de la frecuencia absoluta, de las tres categorías, siete, tres y cinco, que sumado nos da quince. Estimada Fátima y estudiantes, les hago una pregunta. ¿Qué representa ese valor quince? Profesor, representa la cantidad de personas que hemos encuestado, o sea, la muestra, y se representa por n igual quince. ¡Qué bien! Estimados estudiantes, veo que han logrado organizar los datos en la tabla de frecuencias. Ahora, realizarán interpretaciones sobre los resultados de la participación de su familia y su entorno cercano. Partimos de preguntas retadoras. En la categoría poco importante, ¿qué significa el valor numérico tres? Interpretamos que tres personas respondieron la opción poco importante, lo que significa que su participación en el proceso electoral es de escasa prioridad dentro de sus tiempos. ¡Qué interesante respuesta! Ahora, Fátima, ¿cuál es la respuesta con más frecuencia absoluta? ¿Qué significa ese dato? Es el valor numérico siete, y pertenece a la categoría muy importante. Y se interpreta que de quince personas encuestadas, solo siete personas consideran muy importante su nivel de participación. Y si les interesa, las elecciones electorales 2021. Y representan a la mayoría de los pobladores. ¡Felicitaciones, Fátima! Ahora le toca a Pedro. ¿Cuál es la segunda respuesta que tiene mayor frecuencia? ¿Qué significa ese dato? Profesor, la segunda respuesta de mayor frecuencia absoluta es cinco, y pertenece a la categoría no es importante. Esto equivale a un total de cinco personas, lo que significa que su participación en el proceso electoral no es una prioridad dentro de sus tiempos. ¡Muy bien! Estimadas y estimados estudiantes de las diferentes regiones del país, ¿Cómo concluiríamos esta actividad con respecto a la interpretación que le han dado nuestros amigos Pedro y Fátima? ¡Espero sus respuestas! ¡Bien! Tenemos la respuesta de Raúl del Cerfa, Kuntur Calpa, de la comunidad de Yuto, de la región turística y milenaria de Cusco. Leamos su aporte. Dice, Hola, mi nombre es Raúl y opino que de un total de 15 personas encuestadas, deduzco que 7 personas tienen un buen nivel de participación en el proceso electoral. Se sienten interesados de involucrarse en este proceso electoral 2021. Y también 5 personas encuestadas consideran que no es importante su nivel de participación. Sin embargo, es un número muy importante a tomarlo en consideración. Además, Raúl nos comenta que conversando con sus familiares acerca de cómo podríamos hacer para que las personas participen y se interesen en estos asuntos importantes, llegaron a la conclusión que esto se podría lograr a través de los medios como la radio, que llegue a nuestras comunidades. Propone que se instale una cabina de radio de corto alcance que permita brindarle a nuestros pobladores información acerca de propuestas de los candidatos y del proceso electoral 2021. Y llamarle a esta pequeña estación de radio, Juntos con el Pueblo. ¡Felicitaciones, Raúl! ¡Saludos a la región de Cusco! Y gracias a ustedes también, Pedro y Fátima, por compartir con nosotros esta experiencia de aprendizaje. ¡Gracias, estudiantes! Bien, estimadas y estimados estudiantes del primer y segundo grado, hemos llegado al final del programa. Conversen con sus padres y reflexionen sobre la importancia que nuestras familias y vecinos se involucren en el proceso electoral 2021. ¡Ahora, a cumplir el reto! Estimado estudiante, ahora te toca desarrollar lo aprendido en este programa. Elabora una encuesta que recoge información sobre la participación de tus familiares y vecinos más próximos en el proceso electoral 2021. Elabora una tabla de frecuencias que considere las variables y sus categorías, el conteo y la frecuencia absoluta. Realiza el conteo y registra los datos según cada encuestado. Determina la frecuencia absoluta en cada categoría. Al final, realiza una interpretación de los resultados. Estimados estudiantes, les pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué les ayudó a aprender el día de hoy? ¿Qué dificultades tuvieron para aprender? ¿Cómo pudieron vencer esas dificultades? ¿Para qué les servirá lo aprendido hoy? Asimismo, para afianzar sus aprendizajes, invito a las y los estudiantes de primer grado a revisar y desarrollar las actividades planteadas en Matemática 1, ficha de autoaprendizaje 5. Recogemos, procesamos, organizamos, analizamos y presentamos datos sobre la agricultura en nuestra comunidad. Páginas de la 36 a la 39. En ellas, se recoge información de la cantidad de productos distintos que cultivan las familias y los cultivos de mayor cosecha. Los resultados se registran en una tabla de frecuencia. Estimadas y estimados estudiantes de segundo grado, desarrollarán las actividades planteadas en Matemática 2, ficha de autoaprendizaje 5. Recogemos e interpretamos la información para realizar juegos recreativos en los que participan los estudiantes según sus edades. Páginas de la 35 a la 41. En ellas, se recoge información sobre la actividad de preferencia de los estudiantes y se organiza en una tabla que presenta la columna de las variables, la columna del número de estudiantes para realizar y registrar el conteo, y la columna de la frecuencia absoluta. Estimado docente, empezamos este nuevo año deseando que te encuentres bien de salud. Reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes. Para retroalimentarlos en sus aprendizajes, te sugerimos que revises las fichas de Matemática 1 y 2 de autoaprendizaje número 5. Y retroalimentes a las y los estudiantes para que comprendan más sobre la recopilación y organización de datos y que reflexionen y tomen decisiones autónomas. En las orientaciones que les brindes a tus alumnas y alumnos, asegúrate de que cumplan con sus metas de aprendizaje. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijas e hijos es importante. Ahora, con más razón por la situación de pandemia que nuestro país sigue atravesando. Por favor, les pedimos apoyarlos brindándoles un espacio de su casa para que realicen sus actividades escolares. Tiempo para que escuchen el programa radial y cumplan con sus responsabilidades educativas. Verifiquen el cumplimiento de las actividades asignadas y recuérdenles que las guarden en el portafolio, así como hacerle seguimiento al producto final. ¡Muy bien, jóvenes! Nos reencontramos en nuestro próximo programa, por esta misma emisora radial. ¡Nos vemos! Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.